Música Aquí te llamas y dices que no habrá un mañana Y cada día que nos vemos, solamente cada vez Soy un capricho, el sueño de una noche loca El beso de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que estaba en que nunca podía La charla de la noche tan soledad Que si supieran que el sol no se moriría Que me pese de ti, que me pese de ti Para otra vez amor No te dejé la llave de corazón No te dejaste la lluvia No te dejé la llave de corazón 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 No te dejaste el canto de mi casa No te dejé la llave de corazón No te dejé la llave de corazón No te dejé la llave de corazón El sueño de una noche nunca, el beso nuevo de otra boca, la gata se ha de otra piel Si se ha caído en mi casa, se podría hacerle daño con pastores Si tú quieras que el socio se moriría, que te pese de ti, que te pese de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás No te vayas sentando mi vida, se va, me cariño a ti, no entiendo no verás